Baila mi chacha La, 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 la La, 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 la Panadero Ay, se quema el pan Panadero Ay, se quema el pan Panadero Ay, se quema el pan Yo me siento Yo no camino más Qué lindo es ver un cincelte Cantarle en una varía Qué lindo es ver un cincelte Cantando en una varía y ver lo claro del día, alumbrando el horizonte, y ver lo claro del día, alumbrando el horizonte. Yo no camino más, yo no camino más, yo no camino más, yo no camino más. Al pie de los altos ruines, escarbalaco dormido, al pie de los altos ruines, escarbalaco dormido, y en la rama del maíz, que trinan lindos tome guine, y en la rama del maíz, trinan lindos tome guine. Yo no camino más, yo no camino más, yo no camino más, yo no camino más. Aquí queda demostrado que la América está buena, aquí queda demostrado que la América está buena, porque toca muy serena, con su ritmo bien marcado, porque toca muy serena, con su ritmo bien marcado. Yo no camino más, yo no camino más, yo no camino más, yo no camino más. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!